Música Milton, ¿qué tal este campeonato de fútbol que organizó la red? Fue muy bueno, pero lástima que perdimos. ¿Cómo se enteraron? ¿Que había campeonato? ¿Cómo fue que se anotaron? Porque nosotros estamos acá en el eco, venimos a compartir con los chicos del lunes a viernes y ahí organizaron el torneo. Bueno, buen nivel los equipos, ¿eh? ¿Estoy como bueno? Alto rendimiento, pero bueno, faltó un poco más. ¿Vos cómo te llamas? Jeremías. ¿Y Jeremías, qué tal? ¿Qué te pareció este campeonato? Lindo. ¿Vieron siempre acá a jugar al playón del barrio o no? Yo a ese sí. ¿Y qué tal? ¿A tu equipo cómo les fue? Lo primero mal y después bien. ¿Ustedes son de los que por sorteo pudieron jugar otra vez? Sí. ¿Y ahora todavía están en carrera o ya quedaron eliminados? No, estamos en la carrera. ¿Les gustó que la red haya organizado esto acá? Sí. Querían aceptar los días esto. Todos los fines de semana un torneo estaría bueno. Estaría bueno. Sí. Bueno, gracias Milton, Jeremías. Un aplauso para mí. Un aplauso para mi mamá. Toco y me voy. La camiseta es como un dios. Toco y me voy. No me importa cuál sea el color. A un canadino. Toco y me voy. La camiseta es como un dios. Toco y me voy. Los enseñaron a cuidar las plantas y nos dijeron que hay que pedir permiso a la tierra para sacar tierra para nuestras plantas y hay que cuidarlas bien todos los días y hay que revisarlas. ¿Y qué plantitas les dieron? ¿Quién me cuenta vos? ¿Qué plantitas les dieron? A mí el cactus. ¿Un cactus? Sí. ¿Te lo vas a llevar a tu casa? Sí, se lo voy a llevar. Le pedimos permiso al cactus. Le decimos, cactusito, vamos a sacarte un hijito para que crezca sano en casa. Y lo voy a proteger y lo voy a cuidar. ¿Eso grandote? Bueno. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. ¿Qué? Y qué te pareció la jornada de hoy acá en el barrio Seferino, este torneo de fútbol. Muy buena, me encantó, encima juegan bien los chicos, qué sé yo, nada, espero que se haga de vuelta, porque los chicos se recopan acá y más que nada jugando al fútbol. ¿Vos Jasmín de qué barco sos? De acá, de acá soy. ¿Y estás en el Ecos del Seferino? Sí, sí, desde chiquita ya más o menos. ¿O sea que ahí fue que te enteraste que se iba a organizar esto? Sí, y bueno, nada, me invitaron a ser parte y bueno, y tuve que decir que sí porque, nada, qué sé yo, es como un evento más para mí, porque yo vengo de chiquita y cambiaron de lugar, así que primero era Lessie, ahora es el Ecos, así que bueno, nada. ¿Jasmín y se anotaron un montón de equipos, no? Sí, sí, muchos son. ¿Todos chicos de este barrio o vinieron? Sí, todos chicos de este barrio, me parece que son raros. Muchos conocidos. Sí, sí, olvídate. ¿Y en el Ecos qué actividades hacen? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué te sumás a las actividades del Ecos? Sí, porque son varias y de diferentes deportes, hay boxeo, hockey, volei y muchas cosas más, así que... ¿A mí te gustan? Sí, sí. Bueno, y el fin de semana que viene se van a otro barrio, ¿eso está bueno también? Sí, vamos a Alguido, sí, sí. Así que espero que salga todo bien. Invitamos a otros chicos que se sumen. Sí, sí, bueno, nada, que espero que se acerquen y que lo disfruten. Bueno, gracias, Camila. No, a vos. Bueno, gracias, Camila. Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No need a love